Esto es una rapaz nocturna que se llama mochuelo. Las rapazes nocturnas son muy, como su nombre dice, salen por las noches, pero esta es la más diurna de las rapazes nocturnas. Las rapazes se la ponen durante el día, a veces en grupos de piedras, en el suelo, entre piedras, y para mí no lo hacen. Es que el pobre le ha cambiado un coche. Pero no, no se va a robar como para poderlo liberar. Si os fijáis además tiene el pico cruzado, y entonces el golpe que le dio el coche, fijaros que golpe le dio el coche al pobre. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Está terminado por todos, además no es una familia. ¿Y sabe que también tiene la amiguita que se le pone allí para poderlo liberar de otros puentes? ¿Es verdad? ¿Es verdad?